¡Suscríbete al canal! Un boletín, pues para que los poblanos podamos enterarnos quién es el quién de los chinguetas en el equipo de Tony Gallo. O sea, según Juan Pablo Piña, Tony ha de ser un pendejo. No, no, espera. O sea, aquí lo importante... Rafael... Eukid es un pendejo. Espérense. Lo importante del boletín, que va a leer algunos extractos en este momento, Selena Ríos, es la humildad... Del gran hombre. La humildad con la que don Juan Pablo Piña... Se presenta. Se maneja ante el propio equipo de Carabalas. Merece Carabalas. O sea, Mario Riesta, Mario Riesta. A ver, vamos a escuchar el boletín. Vamos a escuchar el boletín. Lo leí toda la tarde. A ver, a ver. Lo sé hasta mi Rafa. Lo ensayó Selena toda la tarde. Tú tal a la tarde. A ver, a ver, a ver. Cabeza, leo cabeza, sumario, y entro al texto, ¿qué? Sí. Juan Pablo Piña. Y esa clave en la campaña a la gubernatura de Tony Galli. ¿Eso quién lo escribió? La gente de comunicación de Piña. Piña lo mandó desde el correo. Voy a sumario. Superó la meta de promover a más de un millón de personas en todo el estado a favor del candidato. ¿Eso quién lo escribió? Piña. Todo Piña. Ah, ok. Entro al gran texto de Piña sobre Piña. La pasión, entrega y resultados del diputado federal por el tercer distrito, Juan Pablo Piña. No, 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 espérate, Selena. Hoy promotor del voto en los 216... Enfatiza más. Ok. La pasión. La pasión. Eso. Entrega y resultados del diputado federal por el tercer distrito, Juan Pablo Piña. Selena, espérate. Hoy promotor. Date tu tiempo en pronunciar la pasión, la infundidad. No, no, cállate. Yo lo tengo, cállate. La ley. La pasión, entrega y resultados del diputado federal por el tercer distrito, Juan Pablo Piña. Hoy promotor del voto en los 217 municipios poblanos. Se verá reflejado en el resultado final de la elección del próximo domingo en favor de la coalición. Sigamos avanzando. Piña, 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 Piña. Piña, encabezada por Acción Nacional y Tony Galli como candidato a la gubernatura obtendrá un triunfo, está mal escrito, no fue mi dicción. Son mis dos pendejas. Obtendrá un triunfo contundente gracias a esta conjunción de esfuerzos en la que el legislador desempeña una labor fundamental. ¡Piña, Piña, Piña, Piña! Pero esperen, ¿esto no lo escribió Maquia? No. Ok, sigo. Parece, pero no. En sus intensos recorridos por los municipios poblanos durante los dos últimos meses para acompañar la gira de proselitismo, el diputado federal se ha entregado al trabajo para formar brigadas de hombres y mujeres entusiastas que promueven el voto en todo el Estado, en las calles, en los comercios, en las plazas, en todo el Estado, casa por casa. La labor ha sido infatigable. Muchas de estas promociones han sido respaldadas con la presencia del propio candidato y más de 40.000 promotores voluntarios. ¡Piña, Piña, Piña, Piña! Si me permiten voy a leer el mejor párrafo. Por favor, todavía hay algo mejor. Ya estoy así de leche de piña, güey. Ya acabo, por Dios. Voy a ver, de leche, pues sí, la leche. Me hicieron así, güey, me campanquearon. De leche de piña, güey. Oye, pues el güey, si no sale para tener un hijo, sale para comer. Es piña colada. Es un piña colada. Pero es igualito al que escribió. Me lo ponó el piña. Es igualito al que escribió Alejandra. A ver, por favor. Último párrafo. Juan Pablo Piña se ha ganado a los poblanos de todas las regiones desde el cargo de jefe de oficina del gobernador Rafael Moreno Valle. Eso y sus incontables gestiones en favor de la gente desde entonces y hoy como diputado federal han permitido que su presencia genere confianza en cada lugar que visita. ¡Piña, piña, 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 piña! ¿Qué es lo mejor, piña? ¿Qué es lo mejor, Raúl? Que alguien lo destape ya. No, no, Rafa. Rafa, ya valiste madre, güey. Ya. O sea, deja que piña se sienta, tú, Tony, también ya no mames, güey. Oye, piña 2018. Oye, las ardillas ya son las ardillas de piña. ¿Se imaginan que se juntarán? A ver, ¿me puedes dar el boletín, por favor? Por razón estuvo tan buena la columna de Núñez, ahora sí se le tiene que reconocer. ¿Qué va a salir más bonito a ti? Tú eres orador. No, no, porque no voy a hacer el mismo tono de piso. ¿Va a hablar como el profe Seballos? Sí, sí, sí. ¿Va a hablar como el profe Seballos? Este es como lo dictó Piña a Ismael Bermejo, que es su jefe de prensa. No, chingos. Por favor, sí. O sea, ¿no está con Mario Montero? No, hace años. ¡La pasión entre el resultado del diputado federal! Fue el tercer distrito. Juan Pablo Piña, otro votor del voto de los 217 municipios poblanos, se habrá reflejado en el resultado final de la elección del 5 de junio. ¡Piña, Piña, Piña, Piña! ¡Piña, Piña! Léelo último, este, el tercero, porque el tercero es el mejor. Es que quiso pasar el señal de la elección. Ahí va, ahí va. Yo presiento la cámara. Juan Pablo Piña se ha ganado a los poblanos de todas las regiones desde el cargo de la oficina del gobernador Rafael Moreno Valle. Eso y sus incontables cuestiones en favor de la gente desde entonces y hoy, diputado federal, han permitido que su presencia genere confianza en cada lugar que visita, señor presidente de la gámara. ¡Piña, Piña, Piña! Que el programa se acabe, vamos a llamar a los piñas. Nosotros las piñas, que se llame Juego de Piña. ¡Juego de Piña! ¡Ay, piña! Este muchacho no sabe que halago en boca propia es mituperio. Vamos a importe. No saben que es un pendejo lo que no saben. No saben ni que es mituperio.